Puedo caminar por las calles de París, por el gran Teotihuacán de los aztecas, por el tical de los mayas, teniendo el cordón umbilical afirmado en nuestra tierra. Y estoy aquí, en este día, pensando a lo que pertenezco, a quien soy, a la colectividad como individuo, a lo que soy como persona, y a lo que hago como colectividad, lo que conforman nuestra vida permanente. Por tanto, soy, como dice un mapuche, una persona de la tierra, un hombre de la tierra, diría, del lado, si se permite los dos conceptos femenino y masculino, soy un hombre de la tierra, pero soy una persona en la tierra. Mi apellido, por ejemplo, me da una identidad, una identidad que, Wilkamañ, Wilkamañ significa cóndor de la mañana, por lo tanto, yo provengo de las tierras de los cóndores, de ahí soy yo, ahí estoy arraigado. Como decían los romanos, para ser personas se necesitan dos requisitos, el gius soli y el gius sanguíneo. Los mapuche tenemos algo muy similar a los romanos en su tiempo. El tungún, el lugar de donde tú provienes, que es el cordón umbilical arraigado en la tierra, y el copalme, el origen familiar, la alianza familiar, el origen genético de cada una de las personas. Por tanto, para ser mapuche pleno, para ser yo plenamente en un ámbito espacial, territorial en el tiempo, necesito el tungún y el copalme. El tungún es el lugar de origen y el copalme es el vínculo familiar. Y cuando tengo esos dos elementos muy claros, yo soy un mapuche pleno y me puedo desempeñar, actuar en el ámbito en que vivo, en mi comunidad, o con otro interactuar, sea con intercomunidad o intracomunitariamente o Asia externamente. Hoy día la bandera lo han empuñado aquí, en este lugar simbólico del estallido social. Sin embargo, no se conoce el alcance de ese símbolo. Y a veces sirve para folclorizar la situación mapuche. Y esta bandera a veces sirve para maquillar a los propios mapuches. Para maquillarse entre mapuches. Sin embargo, esta bandera tiene por objeto la ruta de la autodeterminación para hacia la formación de un gobierno mapuche en el sur. Ya no usurparon el territorio. Por lo tanto, no nos sirve, no cubre nuestra situación. Eso se ha dejado de lado. Y ese es el punto más fundamental en el guay mapuche. Si alguien cree que es política pública, presupuesto, política de otro, ese no es lo relevante. El genocidio es el tema subyacente que está en nuestra gente y es por eso que toman distintas posiciones. La Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana dice lo siguiente. Dice que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación y en virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. Una lectura aterrizada en el guay mapuche, macro zona sur para los policías y los gobiernos diría el pueblo mapuche tiene derecho a la libre determinación y en virtud de ese derecho determina libremente su condición política y persigue libremente su desarrollo económico, social y cultural.